Y seguimos abiertos a que nomen los equipos respectivos para poder dialogar y poder trasladarles todas las herramientas que están a la disposición. Faltan menos de dos meses para que el presidente electo Nayib Bukele asuma su cargo el próximo 1 de junio. Y hasta el momento, su equipo no ha tenido ninguna comunicación formal con el gobierno saliente. Así lo aseguró el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, quien también dijo que están a la espera que la Asamblea Legislativa apruebe el lugar para la toma de posesión. Lo que la ley establece es que debe de haber una comisión de traspaso y ahí se puede hacer una propuesta a la Asamblea Legislativa. Alternativa, pero dice propuesta a la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa la que decide. Hasta ahorita en la mesa no nos han propuesto nada. Y ante el anuncio del secretario general de Nuevas Ideas sobre la contratación de empresas auditoras para garantizar la transparencia en el proceso de transición, el vocero de Casa Presidencial aseguró que están abiertos y dispuestos a someterse a cualquier control. Auditorías con casas muy serias, muy profesionales, para que realmente sepamos y tengamos la fotografía real de cómo nos dejaron el gobierno. Está bien, o sea, cada quien hace lo que quiera, verdad, en lo que quiera. Nosotros no podemos imponerles absolutamente nada a nadie si ellos quieren contratar a quien quieran, a un auditor, a un... Están en la libertad de hacerlo. Nosotros lo que necesitamos es que nombren los equipos de traspaso. Indicó además que si bien el nuevo presidente puede prescindir de algunos reportes que presentará cada institución gubernamental, hay cierta información que el próximo mandatario debería conocer. El 6 de junio el presidente electo toma posesión también de la presidencia del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, cinco días después del 1 de junio. Y ahí se van a asumir una cantidad de compromisos. Nosotros tenemos la información de todo eso. Además hay que agregarle que hay un conflicto en su discurso con Honduras, con Nicaragua, con Guatemala, y hay que prepararse para eso. Cuando la gente se siente segura de sí misma, entonces seguramente consideran que hay pocos riesgos o pocas amenazas para equivocarse. Finalmente indicó que cada reporte que entregarán sigue los lineamientos que exige la Corte de Cuentas de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Para El Noticiero, Isabel Ramos. El Noticiero